Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os voy a enseñar cómo podemos traducir algunos elementos de la plantilla Jessica que hemos configurado en vídeos anteriores paso a paso, pero fijaros que si yo me voy a tienda, tengo los productos y aquí pone info y pone buy. Entonces, bueno, recordar que para traducir casi todos los elementos de nuestra plantilla nos valía con el plugin Genesis Translator. Entonces, si yo vengo aquí a plugins, antes de hacer lo que vamos a hacer, recordar que casi toda la página se va a traducir perfectamente con Genesis Translator. Pero en el caso concreto del texto que viene aquí, que viene en cada uno de los productos con info y buy, no se traduce. ¿Cómo lo podemos hacer entonces? Bueno, con un plugin que no es específico de Genesis, sino que nos vale para cualquier otra página que es Locotranslate. Es este de aquí, Locotranslate. Es gratuito, por lo que lo único que tenéis que hacer es plugins, añadir nuevo, buscáis el plugin Locotranslate y lo instaláis y activáis. Y una vez que lo tenéis instalado y activado, fijaros que si yo vengo aquí, Locotranslate, hago clic en gestionar traducciones. Y una vez que hago clic ahí, me aparecen aquí muchas cosas que puedo traducir, desde diferentes plugins que tengan algunas cadenas de texto que quiera traducir a todas las plantillas. En este caso concreto, quiero traducir una cadena de texto que viene en la plantilla Jessica. Fijaros que viene que está traducida al inglés, pero al español no. Por lo que hago clic en Nuevo idioma. Aquí le digo que selecciono el español. Me voy a seleccionar español, en mi caso, español de España, vosotros el que necesitéis. Y aquí tener la precaución de no crear la traducción en esta primera opción, porque lo va a añadir dentro de la carpeta del tema y si alguna vez lo actualizáis, lo borraréis. Hacer clic en esta segunda opción para que se vaya a una carpeta que no está dentro de la plantilla, que es una carpeta genérica. Hago clic en comenzar las traducciones y ahora ya todo lo que puede ser traducido aparece en esta pantalla. Y si selecciono cualquiera de ellos, fijaros que puedo traducirlo en esta caja de aquí abajo. ¿Vale? ¿Qué es lo que quiero traducir? Voy a recargar para que lo tengáis en inglés, porque yo ya estaba haciendo pruebas antes para comprobarlo. ¿Veis que quiero traducir? Donde pone buy, quiero poner comprar. Entonces, aquí lo único que tengo que hacer en esta caja de aquí es poner buy. Me va a filtrar por todos los lugares que viene esa palabra. Y aquí pone buy, me lo pone en inglés y aquí voy a poner comprar. Y hago clic en guardar, porque es la cadena de texto que yo quiero traducir. Entonces, puede que tarde un poquito, pero si yo recargo, a veces es una vez, a veces son dos veces, otras veces más. En este caso ha sido con una... ¿Vale? ¿Veis que ya pone comprar? Entonces, he traducido este texto que estaba en inglés por el idioma que yo quiero. Info, como también me vale para información, en este caso no lo voy a traducir, pero también podría traducirlo sin ningún problema. Y además, aparte de la que yo he encontrado, aquí tenéis todos estos textos que en teoría deberíamos de traducir. Entonces, simplemente seleccionáis el que queréis y vais, por ejemplo, aquí, esconder detalles. Vais cogiendo cada uno de ellos y vais traduciéndolo. Mostrar detalles. Y cuando lo tengáis como os gusta, vais haciendo clic en guardar. Me vengo aquí arriba y hago clic en guardar. ¿Vale? ¿Realmente qué es lo que hace este plugin? Bueno, este plugin lo que hace es algo que de otra forma se puede hacer también manual, pero es un poquito más coñazo. Lo que realmente está haciendo este plugin por abajo es lo siguiente. Fijaros, yo me vengo aquí a la carpeta donde tengo instalado Jessica, me voy a wp-content y dentro de wp-content hay una carpeta que se llama lenguajes, que si hago clic en ella, hago clic en themes. Lo que me ha generado él es estos dos ficheros con la traducción. Aquí lo veis, Jessica es barra es y aquí Jessica es barra es barra punto PO y punto MO. Entonces, estos dos ficheros lo que hacen es darle la traducción en castellano. De hecho, como podéis ver, se acaba de generar ahora mismo. Es hoy, en vez de estos que son otros días, se acaban de generar hoy. Entonces, de esta manera no tenemos que hacer nada raro, simplemente instalar este plugin y podemos traducir cualquier elemento de las plantillas que estén preparadas para ser traducidas. Como en nuestro caso, estamos usando Jessica, que es una plantilla de Génesis que, en mi opinión, son de las mejores, no hay ningún problema y se traduce de una manera súper sencilla, como habéis visto. Espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!